Y por eso quiero playa, fiesta y arena, gozarte la vida, madre en la cadera Playa, fiesta y arena, la vida es solo una y no hay tiempo pa' pena Playa, fiesta y arena, gozarte la vida, madre en la cadera Playa, fiesta y arena Señores, seguimos con más de Sosobrita Music Radio Somos la noticia urbana en estos momentos Lo que está ocurriendo en las redes sociales Se hace eco de la mano de Decapo Music Gracias mi hermano Rayo Music Mira, tú sabes que el hombre antes de hablar tiene que pensar Dice un pensador Si bien soy meticuloso con la elección de mis palabras En igual medida lo soy con la elección de mi silencio Para usted hablar y hasta para hacer silencio tiene que pensarlo Claro que sí ¿Por qué hago esto? Y digo esto Porque Cromo S en un momento determinado hizo un post molesto en contra de la insuperable Y en contra de Toxic Crow Nosotros como prensa y como medio nos hicimos eco de eso Claro, como debe de ser La insuperable luego hace un post lamentablemente triste Hasta llorando Hasta llorando Cosa que ella bien lo dijo Es difícil verla porque es una mujer fuerte Claro Es una mujer muy fuerte Claro, no la había visto así en ningún momento de su carrera Exactamente Luego de varios post del insuperable, Tóxico, Cromo Cromo hace un post diciendo como que la prensa O le comenta a nuestro hermano su sobrita Music Claro, sí Eso fue Le comenta diciendo como que la prensa Como que esto Como hablando mal de la prensa Sí A lo que su sobrita le dice Cromo, usted fue el que hizo el post Nosotros no hicimos eco Como cuando usted hace un tema bien O algo bien Nosotros no nos hacemos eco Siempre hemos apoyado a Cromo A la insuperable y a Tóxico Y a todos los sarditas lo hemos apoyado Sin ningún beneficio que se sepa ¿Qué sucede? Que ahora Cromo hace otro post pidiendo disculpas Es de valiente pedir disculpas Sí Lo entiendo Y está bien lo que hizo Cromo Pero Lo que está mal es que Luego de que él hace la cosa de forma impulsiva Empieza a echarle la culpa a los medios Y a los demás Para luego venir con esa abarrabasada Y venir a pedir disculpas públicamente Yo creo Él dice en el post Que a quien pueda interesarle Sí En la vida el ser humano necesita un propósito Exactamente Con una visión Dará Y mucha Con una visión dará Y mucha determinación para comenzar Su misión Siempre habrá personas Que no entienden Yo soy un loco revolucionario Un artista Que ama Lo que hace Y cuando viene a ver Sobre mí Evalúo Bueno Mi arte Porque lo amo demasiado Bueno Está bien lo que dice entonces Esto es muy largo No vamos a leer eso Mira El Cromo Cromo Perdón Entiendo todo el Cromo Aunque una parte aquí Donde él se la roba el lápiz Te voy a decir cuál Sí 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 Te voy a decir No pero él dice una parte Dice Pido disculpas Si ofendí al público A una hermana O a un hermano Por actuar Con impulso En el momento que sentía Que se desvaloraba Mi arte Y para Y para adelante Mi gente Bueno está bien Mira La parte que yo digo Que él le copió al lápiz Y dice yo soy un loco Revolucionario Yo soy un tema del lápiz Mira Cromo Entiendo que tú eres un artista Y eres muy bueno en lo que haces Creo que desde la edad De los 13 años Te he establecido Claro El artista urbano más joven Uno de los primeros En hacer colaboraciones Con el artista de la talla De Listo el Polaco Venir a montarse En su estudio Y trabajar con él De la mano De su producción musical Que en ese entonces Era un niño Sí Desde la edad de los 13 años El tipo está establecido Y muy bueno Te bendigo Pero El hombre Voy a citar Otro pensamiento El hombre Que vende La honra Por el dinero Al final Pierde el dinero Y la honra Claro que sí ¿Por qué digo esto? Porque usted Está firmado Con una compañía Y usted sabe Lo sabe Lo insuperable Y tóxico Y se puede monetar ¿Verdad? Un par de cuatro Sí Que hubo un acuerdo Con usted y la compañía Con ellos Y la compañía Ahora La compañía Está exigiendo Como más de lo acordado Y usted Luego de que hace un post Defendiéndose Por algo que En cierta medida Usted tiene la razón Aunque no debió manejarlo Públicamente Claro Ahora bien usted Fue lo que dijimos En este programa Desde un principio Exactamente No vincular Una amistad De tanto tiempo Mostrar un quilla Ante las redes sociales Que lo que hace Es alimentar La ira De aquel Que está Digustado Exactamente Usted lo que debió Hacer el post Oiga cuál En el post Arroba Tóxico Arroba El insuperable Ustedes son mis hermanos Si en un momento Me cedí Discúlpenme Pero yo Soy un profesional Y lo que está Establecido en un papel No lo podemos romper Punto Como debe de ser Ustedes no podía excusar Porque lo llevó A lo público Pero tampoco Viene a querer Como rebajar Si usted Haciendo un post Más largo Que la biblia Cuando en cierta medida Usted Económicamente O O Como se dice De trabajo No es verdad Si usted tiene la razón Punto Si usted tiene la razón Amén Si la tienen ellos Amén Debe tener en cuenta Y separar Lo personal Con lo laboral Hasta que no haga eso No ve está bien Porque si te llevan eso Entonces Le va a dar razón A ellos Quizás no la tienen O quizás Va a querer Atribuirte algo Que no te sale Así es que En cierta medida Lo veo bien Que hiciera el post Debió pedir excusas Pero defendiendo Siempre sus valores Que no veo Hay que defendió Su valor De artista No defendió Su valor De profesional Eso lo vi mal De cromo